Comienzo en este viaje a caminar por fe Me entrego a mis batallas cansado de pelear Pero llegó el momento de ponerse de pie Me levantó mi Señor y vivo por la fe Si hay alguien que ha sido perdonado Si hay alguien que ha sido transformado Dígame Si hay alguien que a su Hijo ha sanado Si hay alguien que su amor ha restaurado Dígame Si hay alguien que en medio del dolor Pudo encontrar la paz de Dios Puedo decir estoy de pie Dígame Dígame Si hay alguien que ha sido perdonado Si hay alguien que ha sido transformado Dígame Si hay alguien que a su Hijo ha sanado Si hay alguien que su amor ha restaurado Dígame Dígame Si hay alguien que en medio del dolor Pudo encontrar la paz de Dios Puede decir estoy de pie Dígame 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 Si hay alguien que a su Hijo ha sanado Dígame Si hay alguien que a su Hijo ha sanado Dígame 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 Si hay alguien que en medio del dolor Pudo encontrar la paz de Dios Pudo encontrar la paz de Dios Pude decir estoy de pie Y también que en medio del dolor Dígame 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 Gracias por ver el video